Buenos días amigos suscriptores desde Guatemala los saluda Don Chente y Don Armando y Don Chente que siempre está presente Bueno Chente pues hoy bendito Dios va que un día maravilloso que Dios nos ha permitido Mano Chente venir acá con Rebeca va a apoyarla y no solo venimos apoyando que hablamos de eso del pozo pues hoy venimos a ver esto y a ver hasta donde podemos dejar arreglado acá y después de lo de adentro enseguida pues es el brocal y no solo venimos acá hacer es lo que venimos a compartir también también Chente que hoy pues vamos van a ver que nos contaron que cocina bien pues le trajimos algo ahí para que para demostrar si puede cocinar va si compartir va a compartir ahí con ella va para en lo que nosotros estamos trabajando pues ella ahí que nos prepara esos alimentos y le van a pedir favor va y así que nos acompañen para ver lo que vamos a estar haciendo nosotros este pollo si pesa ahí está también donde nosotros siempre nos conducimos aquí traemos esta es una manila que nos va a servir así es así es aquí está donde Rebeca, Rebeca a ver si no se fue a pasear, hoy no se fue a pasear con un día hola buenas buenas Rebeca va riendo si va riendo mira qué resumen y qué Rebeca, hoy cómo está buenos días, buen día bien y los zapatos o kaitos no no tiene no tiene mi niña está acostumbrada a hacer azayas ahora está llorando el bebé tiene tos Sí, tos y gripe Tosis y gripe Estaba a molestárselo Y no le ha comprado nada Para darle No, eso está ahí si mi mamá iba a preguntar ¿Qué es bueno para eso? Para la tos Y luego lo único pues es por el tiempo Vamos a echarle que Que el cambio acá Le decimos otro cambio de clima Que va al invierno Entra el verano Que trae frío Trae frío, trae calor Entonces ahí es donde afecta Pues la verdad Rebeca Que hoy venimos acá con su madre A lo que queramos el día Apoyarla va lo que es El pozo Y aparte de eso pues Nosotros Traemos ahí Que si usted nos puede hacer El favor de preparar un almuerzo No solo para nosotros Para usted y sus hermanitos ahí también Aquí está Aquí está No sé si De dónde Se los dejemos por ahí Para que Vea lo que le trajimos Y vamos a ver Cómo nos va a cocinar Vamos para adentro Doña buenos días Buenos días Con permiso Tengo que dejar Tengo que dejar Ahí Así que Sí Bueno Estamos aquí Dentro de la cocina Sabe que hoy es más gente Lo que le trajimos Que nos haga Vamos a probar Cómo cocina Rebeca Y mi mamá No tiene un trasecito Para echar Esa es pura pechuga Esta es pura pechuga Esta es pura pechuga Esta en la sopa Mira ahí está lo que le da el toque al caldito Vamos a echar Qué secreto Ahí estamos echar Ahí está Ahí está Es para las piedras Estamos echar Miren cómo le queda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Le va el casco Ahí va A ver A ver Eso lo trajimos Porque ya Abajo Póngale Que se van las piedras Ay Que eso Ayuda Bastante Ahí Ahí está Rebiran Ahí está Rebiran Ahí está Rebeca No sé Ustedes nos contaron Que es buena Para cocinar Más o menos Ahí vamos Ahí vamos Pues hoy vamos Aprendiendo Aprendiendo Sí Gracias Por venir A ayudarnos En lo del pozo Apoyarnos Sobre todo Gracias por traernos Alimentos Para compartir Aquí entre nosotros Gracias Por sus apoyos Siempre que les he tenido Apoyo Ustedes no se niegan Siempre están Para los apoyos Gracias Igual que ustedes Y todos los suscriptores Que me han estado ayudando Y más adelante Quizás me pueden ayudar Más Gracias Porque siempre han estado Para nosotros Gracias Por todas sus bendiciones Porque cada vez Que les doy un apoyo Aquel día los llamé Para que vinieran Y no se negaron Y vinieron a ver Y ahora hasta alimentos Trajeron Gracias Mil bendiciones Pero de Dios De Dios lo van a recibir No de mí Gracias Así es que nosotros Siempre Recuerda Cuando íbamos Doña Margarita Trabajar Llevábamos Para compartir Ahí Y ahí sigue De todo modo Ahí está Su mamá También La tiene que apoyar Sí De ahí vamos A hacer el almuerzo Antes que nada Gracias Por esas bendiciones Porque esa es una bendición Para nosotros Ya que nos van a ayudar Y a todo eso Traen también el alimento Que Dios los bendiga Y que igual que nosotros Le demos Ustedes traen Sabemos que De Dios Van a recibir Ustedes Dios bendiga A la Normandie Manochente Que también Ahí está apoyando Que Dios bendiga Su familia Y que Quieren venir A compartir Con nosotros Muchas gracias Vamos a hacer el almuerzo Bueno Nos seguimos Vamos a Allá Vamos a Manochente A ver Vamos a ver El pozo ¿Qué nos dice el pozo? ¿Qué nos dice el pozo? Bienvenido Vamos a ver ¿Qué nos dice el pozo? Mira Trae mi par De botas A mí Un par De botas Pero usted Bueno Siempre que venimos No la encontrábamos Esos son los Cáites ¿Suyos o no? No Ya hicieron el baño Aquí va Ya para lavar Ah Aquí está el agua De Del pozo De De Rebeca Ahí está Esa Ya va a tener Su Ya va a tener Su Su pilita Primero Agua limpia Qué bueno Qué bendición Va Que Encontrar Así pues El agua Es Y esta agua Es que aquí Gracias a Dios No hay No hay contaminación Por el momento Ah Porque El renaje Que pasa Aquí pasa Al lado De abajo Parte de arriba No hay nada Todavía Y Y Qué bueno Pero Vamos a Ya hay más agua Ya hay más agua No hay más agua Ahí está Como hay llovido Calidad Bueno Ahí van a ver Lo que se puede Quitar No hay 80 ¿Van? Sí ¿Se puede quitar O le ponen? No se lo Se le quita Ahí ya Ya hicieron Ya nos prestaron Una garrucha Ya Ahí está Pero solo que Esto lo vamos a asegurar Ahorita Por si Sí Miren Ahí nos prestaron Una garrucha Eso que le decía Pero con el pozo Y todo Se le Esta garrucha Va Sí Miren El limón Entonces Ahí se ve Cuánto tiene El agua No tiene nada Todas las cubetas Ahí va Lo vamos a dar Con agua Me viene Que se mira Chiquito Pero sí Ah Sí tiene buena Encontraron Buena avena Sí Y el agua Juntos podemos Juntos 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 ¿Qué pasó Más ochento No es que este No es para Echar ahí No es que este Para lavar Mis canillas Antes de bajar Tiene como 50 centímetros Tiene de agua Sí 30 Sí